¡Se ha hecho aparcar! ¡¿Está comiendo que te he visto?! ¡¿Está comiendo que te he visto?! ¡¿Es que te he visto?! ¡¿Eso puede ser el toro?! ¡Eso sin dejar parecerse! ¡Puede ser el toro de ellos! Pero el tema es ese que todo está bien. ¡Es esto! ¡¿Me va quitando y a tu trabajo?! ¡Papá! ¡Vale! Bueno, pues entonces voy a hacer... Mira, a ver, habla con ellos y de saber... ¿Nos habéis cárceles de impone? Sí, o claro, el lo que has creado que no es que te digan ellos, no tienes que dejar el punto para que así, así.